¡A la vía, a la vía, que el hombre lanzaron, lanzaron, balar entre nosotros, entre nosotros! ¡A la vía, a la vía, que el hombre lanzaron, lanzaron, balar entre nosotros, entre nosotros! ¡A la paz perdón maldado! ¡No se ayuzco a llamar! ¡Que el truizón vengo a danzar! ¡A la danza de trobar! ¡A la danza de hoy, a la vía, que el hombre lanzaron, lanzaron, balar entre nosotros, entre nosotros! Todos nosotros ponemos la atención, que la reina mandó decir, que desde las montañas han generado todo su dominio Las doncellas y los donceles han de bailar juntos para el ojo de los maridos celosos. Ella misma debe participar, pues ella no necesita un vejete como el rey. Lo que ella necesita es un joven que sepa apreciar toda su hermosura y su dormitura. Y para que todo sea más divertido, a veces despojaros todos de vuestros vestidos. Por el decreto de la reina dice que es esposo, el decreto dice que solo las damas. Por el decreto de la reina. Para la entrada del templar, el lugar de comenzar, perdiendo os irritar, por la reina mostrar que el desvía brutal. Ahí la vía, ahí la vía, que los laísanos, laísanos, balar entre nos, entre nos. Ahí la vía, ahí la vía, que los laísanos, laísanos, balar entre nos, entre nos.